Y me caíste por sorpresa Cuando menos te esperaba Y la vida me cambió Yo que estaba tan ocupada Te dejé más de una vez para después Fuiste mi pequeño dilema Que cambió todos mis esquemas Y hasta mi forma de soñar Dejé de ser tan mal pensada Y tu sonrisa se volvió mi ventilada Mi pequeño amor Mi luz, mi sol Mi pequeño amor Has redefinido mi verdad Y ahora vivo por cuidarte Quererte y darte crecer Cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Eres la certeza en mi vida De la que no tengo salida Mil ganas de escapar Y ese te quiero en la mañana Hoy se ha vuelto mi forma De respirar Fuiste mi pequeño dilema Que se ha llevado mis problemas Que se llevó la soledad Me tienes tan enamorada De tus gestos, tus progresos al hablar Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi luz, mi sol Mi pequeño amor Has redefinido mi verdad Y ahora vivo por cuidarte Quererte y darte crecer Cada día más 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 Cada día más